La izquierda de Brasil Se espera la llegada de cientos de miles de personas a la capital para la votación. Unas 4.000 personas de todo el país ya están acampadas aquí. Tenemos confianza y saldremos a la calle para mostrarla. Si perdemos, empezaremos a luchar por nuestros derechos. No podemos aceptar el juicio político, porque los políticos que lo exigen... ...son corruptos. A varios cientos de metros de distancia, una imitadora de Rousseff deleita a un grupo de opositores. La presidenta se ha alejado tanto de la gente que ya no está en condiciones de gobernar. Olvidó todo lo que prometió durante su campaña. Por eso estoy aquí, personificando a Dilma y diciendo que se deshagan de mí. Dilma Rousseff no tiene poder para detener lo que está ocurriendo. Sus partidarios tienen que aceptar que ella va a caer. Brasil fue humillado lo suficiente en el ámbito internacional. Queremos un gobierno que respete a todo el pueblo. Ambos grupos intentarán llevar a la mayor cantidad posible de seguidores al Congreso para influir en el voto. Se han impuesto estrictas medidas de seguridad. Esta barrera de acero separa a la oposición de los seguidores del gobierno. Unos están a favor de la destitución y los otros la rechazan. En cierta manera, esta barrera simboliza la división actual de la sociedad brasileña. Gracias por ver el video.